Y TEXA se dedica a la comercialización de más de 100 productos alimenticios y platos preparados, el que hoy marca el rubro más importante de esta empresa. Esta industria de alimentos le ha permitido acceder a clientes con altas exigencias y cumplir a cabalidad con los mayores estándares en diseño higiénico, instalaciones y tecnología de punta, y contar con la certificación bajo las normas basadas en Códex Alimentarios. ¡Gracias!